Música Lo cautivador da mi vida, no me hagas sufrir Lo cautivador da mi vida, no me hagas sufrir Música Ayer llenaste con tu aroma, mi vida te era Ayer llenaste con tu aroma, mi vida te era Ahora te apuesta y amachitaste en otros rasos Música De tantas flores que encalanan todos los campos Música Flor perfumada, la más preciada Fuiste mi vida, mi escogida, mi elegida Mi plano silvestre Flor perfumada, la más preciada Fuiste mi vida, mi escogida, mi elegida Mi plano silvestre Música 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 ¿Cuántas presiones y veces cariños yo he subido? ¿Cuántas presiones y veces cariños yo he subido? No te imaginas mi flor preciada En otros brazos desconocidos Su brúal verneta maltratada Te voy a llamar de mi flor machita Música 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 Música